Este es el amor, el cariño y el sentimiento de tu familia Y para todo el Perú Yo te quise con todo el corazón Aún así me engañaste a mi mujer Tan confiado de tu amor estuve Esperando que vuelvas a mi Yo me río por lo que hiciste Arrepentida me imploras perdón Con franqueza te digo hoy Que he dejado yo ya de quererte amor Arrepentida voy a tu encorciar Arrepentida ya no quiero más tu amor Mientras imploras pidiendo vuelvo a tu admirador Mientras imploras pidiendo vuelvo a tu admirador Yo te quise y te hagas un gran razón Aún así me engañaste a mi mujer Pero vete ya Arrepentida ya no quiero más tu amor Mientras imploras pidiendo vuelvo a tu admirador Mientras imploras pidiendo vuelvo a tu admirador Mientras imploras pidiendo vuelvo a tu admirador Mientras imploras pidiendo vuelvo a tu admirador